Hola, te habla Danili Padilla. En el hermoso día de hoy Dios tiene un hermoso y poderoso mensaje para ti. He sacado del libro de Dios quiere que sepas que eres hermosa y dice lo siguiente, dice, feriados, una fiesta da alegría y eso está en Eclesiastes versículos 10-19. Si te gustan los días feriados, no eres la única persona. La mayoría de nosotros disfrutamos de algo sobre los feriados, ya sea solo el descanso del trabajo o el tiempo de la comida con la familia o la importancia del día en sí. Los días feriados parecen un poco más alegres que el día promedio, pero en lo que a ti en ti respecta, Dios no da énfasis un día festivo que a un lunes. Él celebra la maravilla de tu vida todos los días, porque todos los días vivir es un regalo de Dios. Así que valora cada día y dale gracias a Dios por tu existencia, porque Dios te creó a su imagen y semejanza con un propósito. Cuídate y que Dios te bendiga mucho. Bye, bye.